¿Te acuerdas, eh? Porque parece que fue ayer, en un octubre 13 del 2014, sucedió algo en nuestro estudio súper simpático. Nos moríamos ya después de la risa porque, bueno, ellos se murieron de la risa. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Cristina Zadalegui y Guillermo del Toro? Rompieron el sillón de Despierta América. Pues vamos a recordarlo porque parece que fue ayer. ¿Qué fue ayer? Se tomó, fue la premier en Los Ángeles, fue la premier en Los Ángeles de su película que está estrenando Book of Life ayer. Tomó el Red Eye solamente para verte el día de hoy. Tomó el míralo cálcer. ¡Ay! 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 Es que realmente dos personas tan importantes en Despierta América, eso quiere decir que estamos con dos de los grandes o no. Oye, no fue Guillermo, fue la pompa de la cubana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que yo no... No, no, Guillermo, tú siempre nos asustaste, queríamos asustar. No, 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 no. Ya tengo miedo de moverme. ¡Ya nos asustaste! No, no, no. ¡No te puedes mover! Pensé que estaba haciendo la digestión. ¡Ay, Rauli! De verdad que ese día, ¿cómo nos reímos? Porque aparte le estábamos dando churros y él decía, ya no me den más churros. Y entre ellos decía, están lindos. Cristina decía, no, son las pompas de la cubana. Y el otro decía, no, son los churros. De verdad que qué simpáticos, qué personajes tan divinos. Y son parte de toda esa gente que ha hecho Despierta América el gran programa que ha sido durante 25 años. Carlita, dos grandes de los medios de comunicación, de la televisión, del cine, sin duda alguna, bueno, hicieron y hacen parte de nuestra historia. Ya lo saben, celebrando 25 años.